Comer frutas y vegetales, beber la suficiente agua y hacer ejercicio, suele ser el ABC de una buena nutrición. Sin embargo, es importante saber cocinar los alimentos, como nos explican las maestras de cocina del IMSS. Es una terrina, es tipo un mousse, entre mousse y gelatina. Y vamos a hacer un pan con mousse de chocolate. ¿Cómo toman las cosas que cocina las alumnas del IMSS? Creo que sí, a todas. Un postre suele ser una delicia para el paladar. Existen ingredientes claves que pueden ser mezclados de una manera saludable, sin sacrificar su color, aroma y sabor. Es una parte terapia y otra económicamente, porque ya aprenden a hacer algo y con eso algunas personas ya pusieron su cafecito internet y venden postres a veces o pedidos. Los maestros de cocina de los talleres se especializan en brindar recetas, que además de cuidar el paladar, sirvan como alternativa para aumentar los ingresos familiares. De requisito nada más que vengan con su mandil, su malla, su zapato bajito y cada semana se dan una cooperación para hacer los postres. O sea, se hacen dos o tres postres por día. ¿Las edades de las personas que se hacen requisitos? Mayores de 15 años, nada más. Los costos de los talleres del IMSS son económicos y se encuentran abiertos para todas las edades. Para Hola California es Ada Mitre.